Hola, ¿qué tal? Yo soy María y bienvenidas al canal. Si es la primera vez que pasas por aquí y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas y formes parte de esta pequeña familia. También quiero recordarte que puedes seguirme por Instagram para no perderte nada de mi día a día. Dicho esto, chicas, como habéis visto en el título, venimos con un haul de Shane. ¿Qué nos gusta un haul de Shane, Mari? ¿Qué nos gusta un haul de Shane? Me encantan los hauls de Shane. Y este haul es interesante, es muy interesante, Mari, porque no solo hay ropita, también hay textiles para el hogar. Ojo, cuidado, la primera vez que me animo. Así que nada, Mari, si quieres ver las cositas que me he pedido en Shane, pues dentro vídeo. Bueno dicho, chicas, haul de Shane, ¿qué nos gusta un haul de Shane? ¿Me veis rara yo creo? Sí, porque tengo el focazo puesto, porque ya sabéis que ahora en invierno, hija mía, nos quedamos sin luena. Nos quedamos sin luena. A mí me acaba de llegar el paquete real que me acaba de llegar, pero y tal cual estaba, digo, yo lo tengo que grabar. Porque yo no me aguanto ya más. Necesito verlo todo, necesito tocarlo todo. Por cierto, este jersey tan mono, este cardigan rollo jersey, también es de Shane. Y no puede ser más bonito, no me digas tú a mí que no, Mari, que parezco un unicornio. Pero a lo que iba. Me he pedido cositas de ropa y cositas textiles. Cositas textiles para las camas. Que nunca jamás había probado nada de Shane. Shane, ya sabéis, plataforma de venta, ropa, calzados, complementos, cada vez tiene más cosas. O sea, Shane ya tiene de todo. De todo, de todo, de todo. Totalmente fiable, totalmente recomendable. Lo que os digo siempre, soy muy cansina, pero os lo digo siempre en este tipo de páginas de compra online. Mirar reseñas, mirar comentarios, mirar valoraciones, mirar cuántas estrellas tiene el producto. Toda esa información la tenéis. Cuando os metéis en una prenda, en la parte de abajo tenéis toda esa información para que vosotras sepáis comprar. Tema tallas, lo mismo. Yo en su día, cuando empecé a pedir en Shane, que hice, me medí. Te mides de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Tú te mides entera. Y en función a tus medidas, así eligen las tallas. Facilísimo. Con la ropa de cama, hecho lo mismo. Hecho lo mismo. O sea, todo tiene, cada prenda o cada artículo tiene sus medidas en una tabla. Pues tú nada más tienes que medir tu cama y ya pide en función de lo que mide tu cama. O sea, súper fácil. Los envíos, lo mismo. Cada vez son más rápidos. Todas estas páginas antes tardaban muchísimo en llegar, pero es que ahora cada vez llegan más rápido. Y bueno, pues eso. Código de descuento. Ya sabéis que en Shane siempre, siempre, siempre tenemos código de descuento. Os lo dejo por aquí arriba. Y siempre os hacen descuento con mi código. Ese código está disponible siempre para que tú compres lo que a ti te dé la gana. No solo lo que yo te voy a enseñar. Que lo que yo te voy a enseñar, Mari, los links los vais a tener todos en la cajita de descripción. Los links directos a todo lo que yo enseño en la cajita de descripción. Por si tú dices, ah, pues me gusta eso. Te vas a la cajita de descripción y lo tienes ahí súper fácil para que tú no tengas que volver loca buscándolo. Pero que si tú quieres pedir otras cosas que no es esto, utiliza mi código de descuento y te hacen descuento exactamente igual. Las cositas, para que la cosa tenga más gracia, os las voy a ir enseñando. Y por aquí os voy a ir enseñando cómo quedan puestas, tanto si es de cama como si es ropa en mi persona. Me vais a ver por aquí probándomelo. O si es ropa, cosas de cama, pues lo vais a ver por aquí cómo queda puesto, ¿vale? Y vamos a empezar. ¿Con qué empiezo? ¿Con qué empiezo? ¿Con qué empiezo? Voy a empezar con la ropa. Voy a empezar con la ropa y las cositas de ropa textil de cama lo vamos a dejar para los últimos, que tiene mucha chicha. Vamos a empezar con ropita. Me he pedido este jersey. Este jersey que no lo aprecias tú bien. Ah, sí que lo aprecias bien, Mari. Tiene unos corazoncitos así agullonados. O sea, me parece monísimo. El jersey no es ni muy gordo ni muy fino, pero tiene pinta de no picar. Ahora, di que yo en invierno todo esto siempre me lo pongo con algo por debajo, ¿vale? Pero tiene pinta de no picar. Me parece una monería de jersey. Tiene el fruncidito este abajo. ¿Veis? Es cullito redondo. Tiene el fruncidito abajo para que te ajuste un poquito la cintura. La manga también tiene el detalle de los corazoncitos y puñitos. O sea, me parece una monería de jersey para ponértelo con un vaquero. Con un pantaloncito negro para más de arreglar. Con unas falditas, con lo que te venga bien. Bien, sencillo, pero tiene la gracia esta de los corazones, pero que tampoco son corazones como muy escandalosos porque es de la propia tela. O sea, esto no está pegado, esto no está cosido, es de la propia tela. Así que me parece una monería de jersey. Tallas. Os digo, os voy a decir mis tallas por si os sirven de referencia, ¿vale? Tener en cuenta que yo mido metro cincuenta y cinco y pesaré como unos cincuenta y cinco kilos, ¿vale? Me he cogido la talla M. ¿Vale? La talla M, treinta y ocho M. Ya os digo, por si os sirve de referencia. A mí los jerseys, yo la S igual me estaría. Pero yo siempre prefiero cogerme la M de arriba porque me gustan los jerseys flojos, ¿vale? A mí no me gustan los jerseys arrapados, no me gustan los jerseys que se me suban, que a mí me gusta, la parte de arriba siempre me gusta flojita. El pantalón no me importa que me quede prieto, pero las partes de arriba me gustan flojitas. Entonces yo, ya os digo, metro cincuenta y cinco, unos cincuenta y cinco kilos y me cojo la M. Y que luego esto va a la secadora, que también tengo que tenerlo en cuenta. Después me he cogido un vaquero porque los vaqueros del Sein que yo ya he probado salen buenísimos. Mis hijas tienen montones de vaqueros del Sein que se han pedido ellas por su cuenta. Y los... Estoy asfixiada, se nota ya que va acabando el día y yo me voy quedando sin aire. Pues eso, los vaqueros del Sein salen buenísimos. Buenísimos. Mi hija la mayor es que ya no se coge vaqueros de otro lado que no sean de Sein. Y mi mediana también tiene muchos vaqueros del Sein y están encantadas. Yo tengo vaqueros del Sein y estoy encantadísima. Y me he cogido unos vaqueros azules con un poquito de gastado y con un poquito de roto, pero sin mucho roto, pues porque ahora hace frío y tampoco yo quiero mucho roto. El estilo, el que me está gustando últimamente. Yo antes siempre era de pantalón pitillo, pero últimamente, hija mía, desde que me dio por probar los monjeans estos, es la cosa más cómoda del mundo. El modelo de este monjean, que yo era muy reacia, te lo digo también. Yo decía, madre mía, yo con eso voy a parecer un minion. Voy a parecer un minion. Yo me resistía a soltar mi pitillo. Porque a mí me daba la impresión de que iba a parecer un minion. Pero no, Marino, sientan bien. Sientan muy bien y son súper cómodos. Y pues bueno, como pitillos ya tengo muchos, pues al amado por los monjeans. De vaquero me he cogido una... Ah, los vaqueros me los he cogido porque otra cosa muy buena que tiene el Sein, para las que somos enanitas, que somos como gnomos de jardín, tiene la sección petit. ¿Qué significa la sección petit? Que es para bajitas, Mari. Piensan en nosotras, porque ya os he dicho que mido un metro cincuenta y cinco. Y qué pasa, que a mí los vaqueros normales me llegan hiper largos. Entonces, o me los tengo que remangar o me los tengo que cortar. Pero ya siempre pierden gracia. Tú lo sabes si eres bajita, que ya si te lo tienes que cortar o te lo tienes que remangar, el vaquero o el pantalón de abajo pierde la gracia. Entonces, en Sein hay un apartado que se llama petit, que tienen tallas pa' bajitas. Entonces ya viene con el largo pa' bajitas. ¿No veis qué chiquitajo es de largo? O sea, viene ya pa' bajitas. Y este es la talla, te lo digo yo ahora mismo, S de la gama petit. ¿Vale? Ahí lo podéis ver. La S de petit, de la categoría petit. Y ya os digo, me parece esto de la categoría petit, me parece un inventazo, un inventazo para eso, para las que usamos bajitas, que no perdamos siempre la gracia del bajo el pantalón. Después me he cogido otro vaquero, pero este es negro, liso, básico. También era de la gama petit. Y este es negro, básico, liso, pero también monjean. También es el mismo estilo este monjean. Este no tiene ninguna gracia, la verdad. No tiene un roto, no tiene un destinillo, no tiene nada. Pero es que lo quería así, quería liso, básico. Porque negros, lisos, básicos, tengo muchos pitillos, pero no tenía ninguno de este rollo. Entonces me apetecía mucho tener uno de este estilo. Y este me he cogido. La tela de los váqueros, ya os digo, es que es buenísima. Es que es tela buena, dura, o sea, resistente. No es tela densa, no. Es tela en condiciones como Dios manda. Y me ha encantado. Después he cogido este jersey básico negro para mi hija, porque mi hija quería un jersey básico, negro, liso, sin ninguna nada. Y le he cogido este. Que me lo voy a probar yo, vamos. Y lo estaréis viendo por ahí como me queda. Porque, ya os digo, ella quería uno negro liso básico, pero le he cogido con el cuellito así, y con la cremallerita, que queda monísimo esto. Y ya es liso negro básico, pero tiene alguna gracia. Para que no fuera el típico negro de cuello alto, o negro o de cuello redondo, no. Es que no lo podéis ver bien el negro, porque el negro se come la cámara. Este también, el gordito, como veis, hace el trenzadito, y me parece monísimo. Tiene un poco de puñito, y tiene un poco de cinturilla abajo. Pero ya os digo, es básico negro, básico negro. Pero con la gracia del cuellito, que el cuellito le da otra gracia. Y este es la talla M también. No, seguro que está la etiqueta, pero vamos, la talla M también. Y por último, de ropa me he cogido yo, este jersey, que a muchas nos gustará, pues como el jersey de unicornio. Es que ya sabéis que yo soy especialita y rarita. Me he cogido este jersey rico de estas flores. Por favor, que monería. A mí me ha parecido, os parecerá a lo mejor, pero os parecerá, pero es que a mí me parece monísimo. ¿Qué quiere que te diga, Mari? A mí me parece monísimo. Tiene toda esta gracia de las bolitas, los cuadritos, las florecitas bordadas, o sea, es que me parece una chulería. Cuellito redondo, puñito, y puñito abajo, en la cinturilla, tiene también una especie de puñito. Y me ha parecido, ya os digo, no sé qué os parecerá a vosotras, pero es que a mí me ha parecido una monería. Para que llevas con unos vaqueros, con unos pantalones negros, o sea, una monería. Una monería de jersey. Pero una monería, vamos. Y también, es de tela así, ni muy gorda, ni muy fina. Y ahora ya ha sido así, vamos a pasar con los textiles del hogar. Voy a empezar con la cama de mi hijo, porque he pedido para todas las camas. He pedido para la cama de mi hijo, para las camas de las dos niñas, y para mi cama. Empiezo con el niño. Al niño le he cogido una funda nórdica. Ya sabéis que yo, para mí, para mi cama, no soy de fundas nórdicas, la verdad. No me gustan las fundas nórdicas, yo quiero mi buena colcha. El nórdico lo tengo, pero lo uso de manta. Porque a mí, bueno, yo es que sí tengo en mi cama, de metro sesenta por dos metros, que meter el relleno nórdico dentro de una funda nórdica, yo me ha daño la cara. No puedo. Ya me cuesta con las camas de los niños, como para mi cama. No puedo. Pero los niños, a ellos, ellos tienen colchas. O sea, mis hijos tienen colchas todos. Pero ellos, por gusto personal, prefieren los nórdicos. Entonces, pues yo, oye, respeto los gustos de los críos, y ellos quieren nórdicos, pues nórdicos tienen, ¿vale? Entonces, les he cogido unas fundas nórdicas, nuevas, y os, igual no veis bien el diseño, o sea, por eso, y por aquí estaréis viendo, esta es la de mi hijo. Es que veis aquí, claro, por más que yo me tire para atrás, bueno, es de dibujos así geométricos, que es como me gusta para el niño, en tono gris claro, gris oscuro, amarillo, es una monería, te lo digo, Marín, es una monería. Esto es la funda nórdica, y viene con su, funda de almohada, y además viene con dos, me parece un puntazo, porque mis hijos, bueno, las que veis los vídeos de limpieza, ya sabéis que mis hijos, todos tienen dos almohadas, así son, ellos necesitan, bueno, y nosotros, yo y mi marido, también tenemos dos almohadas cada uno, en fin, que nos gustan mucho las almohadas, y normalmente, las fundas nórdicas individuales, solo traen una funda de almohada, pues esta trae dos, trae, aquí podéis ver el estampado medio mejor, trae una, y trae otra, o sea, trae sus dos funditas, a juego, que me parecen una monería, y como no tenía yo ninguna sábana bajera, que le pegara, pues le cogí una sábana bajera, y le he cogido, y hoy, y por qué, espera, que me acabo de quedar en shock, ay, que también trae la sábana bajera funda de almohada, que gracia, por favor, bueno, pues le he cogido su, su sábana bajera gris, para que le haga conjunto con, con la funda nórdica, y la funda, la bajera, te trae, dos fundas de almohada, que las voy a tirar 88 veces, efectivamente, Marín, porque si no tiro las cosas, ya sabes tú que no soy yo, y te trae la bajera, te trae dos funditas de almohada, monísimas, con un pespúntico aquí, bueno, sí, como un bordadito, que monas, pues no me lo esperaba, eh, lo de la funda de almohada en la bajera, vamos, y ya os digo, con su bajera gris, que le hace conjunto perfecto, 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 perfectísimo, perfectísimo, después, seguimos con mis hijas, les he cogido a las dos el mismo juego nórdico, ¿vale?, porque como sabéis que las niñas duermen fundas en la misma cama, pues me gusta ponerle las fundas nórdicas iguales, para que las dos tengan, pues la de la funda nórdica igual, porque me gusta el cuarto así, se ve como más, y estas son las de las niñas, las de las niñas no te va a hacer justicia, lo tienes que ver aquí, también te trae, esta es la de la cama individual, ¿vale?, de la cama de la niña pequeña, y también te trae dos fundas de almohada, o sea, es que me parece súper ideal, que te traiga dos fundas de almohada, te trae dos fundas de almohada, este es el estampado, son unas hojas, unas hojas grises, amarillas, blanquitas, o sea, una monería, me parecen estupendas, 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 y te trae su, pues la funda nórdica, a lo que íbamos, la funda nórdica, que lo mismo tiene, el estampado igual, por un lado que por otro, es el mismo estampado, ¿vale?, y me parece monísimo, es que ya os digo, es que aquí es muy difícil, que apreciéis bien el estampado, porque no tengo espacio suficiente, pero me parece una monería, y esa es la de la cama pequeña, y esta es la de la cama grande, la de la cama grande, la vamos a abrir solo para ver las fundas de almohada, ¿qué te parece?, la voy a abrir para ver las fundas de almohada, si puedo abrirlo, que sale otra, para ver si te trae una funda larga, o dos pequeñas también, o que trae, ah, pues trae igual, dos fundas de almohada pequeñas, la de matrimonio, o la de matrimonio, yo le llamo cama de matrimonio, pero vamos, la de metro cincuenta, te trae también dos funditas de almohada, y para las camadas de la niña, le he cogido una bajera amarilla, oye, si yo que no puedo abrir la bolsa, una bajera amarilla, he cogido solo para la cama grande, porque mi hija, la pequeña, tiene muchas sábanas bajeras, entonces no me hacían falta más sábanas bajeras, pero para la cama, para la cama de la grande, sí, entonces le cogió la fundita amarilla, que creo que le hacía buena pareja, los tonos, veis, que como tiene también, porque es que no son amarillos amarillos, ¿vale? son como amarillos ocre, así como un mostaza, y creo que hace buena pareja, después, esto también es para la cama de mi mayor, de la niña grande, porque, vosotras sabéis también, las que veis los críos de limpieza, que los críos, los pequeños, tienen unas mantas sherpas, estupendísimas en la cama, que eso ha sido la mejor compra de la vida, tienen unas mantas sherpas, en sus camas, que eso abriga, eso calienta, eso gustoso, eso es una maravilla, pero la mayor niña, la pobre no tenía, entonces le he querido pedir, una manta sherpa a ella, y yo no sabía que esa yña había, y ya os digo, que cuando me puse a investigar, a ver qué cosas había de textiles, vi que estaba esta manta, y dije, amiga, esto va a la cama mini, madre mía, qué gusto de manta, veis que hace, hace como un trenzadito, o sea, es que no la, es muy grande, la estaré viendo mejor por ahí, y tiene por un lado, su borreguito calentito, y por otro lado, el peluche, estas mantas, de verdad, que es que son una gloria, es que son una gloria, estas mantas, y ya os digo, que como los dos pequeños, tienen mantas de estas, que las tienen perfectísimas, pues quería una para la grande, que no tenía, y ya mismo viene el frío, y hay que prepararse, para el frío marido, y se la he cogido en este color, que les pega, le pega con las dos fundas nórdicas, que tienen ahora mismo iguales, y por último, pero no menos importante, me he cogido una colcha, para mi cama, me he cogido una colcha, para mi cama, mis colchas, son de, o las amas, o las odias, porque así soy yo, porque así soy yo, ya lo sabéis, que yo soy especialita, o es que vienen envasadas, vienen envasadas al vacío, eh, para que no ocupen mucho espacio, o sea, eso está súper bien, y me cogí una colcha, para mi cama, por lo que os digo, porque quería renovar, pero como yo no uso, fundas nórdicas, pues yo quería una colcha, colcha, y esta colcha, me pareció tan ideal, pero tan ideal, ay, es que no la vais a ver, pero estoy intentando sacar, es que qué bonita es, es que qué bonita es, Mari, ay, espérate, que bueno, os enseño los cojines, que al final, es lo mismo que la colcha, vale, viene con sus dos cojines también, y por un lado, es así, vale, y por el otro, es de lunarito, de lunarito, beige, y blancos, y la, aquí esto le hace falta un planchado, como el comer, pero vamos, porque venían vas al vacío, y luego tiene todas las gorlitas estas, interrupción técnica, porque habéis escuchado, que llamaban al teléfono, entonces he tenido que parar, os estaba diciendo, mi colcha, me encanta, es reversible, Mari, lo he descubierto, mientras la cogía, después del teléfono, es reversible, o sea, la puedo poner del lado de las flores, o la puedo poner del lado de los lunaritos, que qué me gusta a mí un lunarito, y tiene todo el perfil, estas gorlitas, pero tanto la colcha, como las fundas de almohada, o sea, la colcha, es que la colcha no la vais a ver bien, porque claro, es grande, la colcha, por un lado igual, y es gordita, y por otra así, y tiene las borlitas a todo alrededor, a todo alrededor tiene las borlitas, o sea, me parece una maravilla de colcha, ya os digo, mis colchas yo sé, que no son para el gusto de todo el mundo, ¿cuántas veces voy a tirar cosas hoy? 300, mis colchas yo sé que no son para el gusto de todo el mundo, ¿por qué no? Pero me apetecía una colcha así, ya sabéis que todas las que tengo son de colores muy fuertes, tengo la fusia, tengo la otra que tiene muchos colorines, tengo una, todas las que tengo son de colores, y me apetecía una como más relajada, me apetecía una como más neutra, más clarita, y bueno, y es lo bueno, como todos los muebles del cuarto los tengo en blanco, pues es el juego que me da, de que puedo ponerle las colchas, de los colores que quiera, de los colores que me apetezca, y darle el juego, y audio cara me apetecía esta, así que nada chicas, estas han sido las cositas que me he cogido en Shane esta vez, ya me diréis que os han parecido en la cajita de descripción, si os han gustado o no, espero que sí, por favor no seáis malitas, y recordad que los enlaces directos a todo lo que yo he sacado, lo vais a leer todo en la cajita de descripción, ¿vale? junto con el código de descuento, acordaros el código de descuento, así que nada chicas, si os ha gustado, os ha servido, os ha entretenido, ya sabéis, me regaláis un me gusta, que me hacéis súper súper feliz, yo espero que estéis todas súper bien, que vuestras familias estén súper bien, os mando un besazo enorme, donde quiera que estéis, y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!